River pidiendo tiempo, dice el señor Redrobán. O sea que faltan dos minutos nada más. Efectivamente. Parece, parece que ya hay finalista. Atención que viene la pelota larga de Escudero. Devuelve la máquina. Ahí está el número ocho, le pegó. ¡Atención! ¡Qué cerca que pasaba ese remate de Jonathan Valenzuela! Estuvo muy atento ahí en el fondo del pinche Escudero. Y era difícil, Andrés, porque Escudero venía a contrapierna. Le tocaba regresar.